Esta semana celebramos en mi forma la semana del bebé y os hemos preparado un montón de descuentos y sorpresas, así que si tienes algún bebé cerca, este vídeo es para ti. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Un bebé en casa es una auténtica revolución. Un nuevo miembro a la familia nos pone la casa patas arriba y entonces surgen un montón de necesidades que antes no sabíamos ni que existían. Por eso esta semana os hemos propuesto haceros la vida muchísimo más fácil a todas aquellas familias que tenéis peques en casa. Antes de empezar os voy a dejar por aquí arriba el enlace a la categoría de infantil que es donde podéis ver y encontrar todos los productos de los que os voy a nombrar y todo tipo de descuentos y marcas. Hay un montón de productos ligados a los bebés, pero sin duda uno de los más imprescindibles son los pañales, pero a la vez también son un gasto muy grande y cualquier oferta siempre nos va a venir bien. Esta semana vais a poder conseguir pañales como por ejemplo podéis encontrar toda la gama de Dodot Sensitive Extra y la gama Pan Extra en la segunda unidad al 70%. Estos pañales en concreto no sólo previenen las irritaciones sino que contienen un bálsamo que hidratan y protegen la piel. Además llevan un indicador de humedad que varía de color para que sepas el momento exacto del cambio del pañal, que es muy cómodo. Si hay bebés en casa además de los pañales, las toallitas es algo imprescindible en todos los bolsos y mochilas de papis y mamis. Si tu bebé tiene la piel sensible o ciertos problemas cutáneos como la piel atópica, es necesario que hagas tu selección entre toallitas hipoalergénicas que no incluyan agentes químicos o perfumes. El mejor ejemplo son las toallitas Water Wipes que están compuestas sólo por dos ingredientes, el 99,9% es agua y extracto de semilla de pomelo. Son perfectas para todo tipo de pieles y ayudan a prevenir la dermatitis de pañal u otras afecciones de la piel de los más pequeñitos. Y esta semana podéis conseguirlas con un 20% de descuento. Muy al hilo de los pañales y las toallitas, otro imprescindible serían las pomadas específicas para el culito del bebé. Es muy importante elegir pomada que esté especialmente diseñada para la piel sensible del peque. Podéis conseguir por ejemplo estas de la marca Bepantol, que son una de las mejores pomadas con una super promo y tenemos la segunda unidad al 50% y además se incluye de regalo un sujeta chupete súper bonito. Otros productos que hay que tener en cuenta en lo que refiere a la higiene de los bebés es utilizar productos adecuados que no alteren el pH de su piel, sobre todo que no irriten la piel atópica. La higiene en bebés con pieles atópicas es súper delicada debido a su sensibilidad. Es importante que utilicemos productos adecuados que no alteren, como os he dicho, el pH porque si no la piel va a empeorar. Por ejemplo, podemos usar productos específicos para limpiar la piel con suavidad, también para hidratar, para aliviar el picor y también para protegerlo frente a agentes externos, para evitar que así empeoren los brotes. Un ejemplo de ello es el champú de Bave Pediatric que está indicado especialmente para el tratamiento de la costra láctea, que esto es algo normal que sufren los bebés los primeros meses de vida. La marca Bave tiene productos de higiene infantil que van a salvarte en más de una ocasión y esta semana además la podéis conseguir con un 10% de descuento. También hay otras marcas infantiles con descuento que seguro que os van a interesar. Por ejemplo, por la compra de cualquier producto de Mustela de la línea Estelatopía os lleváis de regalo un osito de peluche. Os podéis también disfrutar de un 15% de descuento en toda la línea cosmética de suavines. Bueno, de verdad que os digo que echéis un ojo a la página Mifarma.es porque merece la pena. En los niños ya sabéis que la alimentación es súper importante ya que están en plena evolución y crecimiento. La alimentación no sólo afecta a su desarrollo físico sino también a su desarrollo mental. Aprovechamos la semana del bebé para descubrir ofertas tanto en sacaleches como en leches infantiles, sólo en las leches de continuación. También, por ejemplo, en zumos, en suplementos alimenticios que están especialmente diseñados para el bebé. Os encanta la marca Enfamil y bueno, no es para menos. Y además, esta semana podéis conseguir la leche 2 y 3 con un 20% de descuento por la compra de 4 unidades. Y finalizamos con la lactancia materna, que es la manera más importante y principal para alimentar a nuestro bebé los primeros meses de vida, pero hay muchas circunstancias en las que no se puede llevar a cabo y entonces necesitamos ciertos accesorios para poder continuarla. Por eso, una de las mejores soluciones es un sacaleche. Por ejemplo, voy a hablaros de la marca Tomitipe, que es perfecto para extraer y recoger de forma cómoda la leche. Es portátil, silencioso, discreto y además funciona sin cables y es muy cómodo de utilizar y cuenta con una funda esterilizadora reutilizable que se puede usar para viaje y también para microondas. Al estar compuesto de silicona de uso alimentario, es totalmente seguro para tu bebé. Sólo esta semana lo vas a poder conseguir por 89 euros. Y con esto llegaríamos al final del vídeo, pero hay miles de ofertas, por eso os invito a que vayáis a la página a verlas. Por favor, contadme en comentarios cómo vuestros bebés ha cambiado vuestro mundo, qué os ha revolucionado. Y si os ha gustado la semana del bebé, os han gustado las ofertas, nos vemos el próximo día. ¡Ciao!